Bienvenidos nuevamente a La Letra en Llamas ¿Qué? ¿Que me equivoqué de canal? Esperen, ¿que este canal es de Soren? ¿Que estoy secuestrando el canal de Soren? No, no, eso no puede ser En todo caso, el canal de Soren me secuestró a mí ¿Qué? ¿Que tengo que respetar el formato de Soren? Wait ¿Cuáles especificaciones? Yo no he firmado nada Ok, ok, bueno ya Vale, vale Para esta época, la mujer había entrado en una especie de limbo Tanto emocional como físico Ya que era reciente la entrada de la máquina Que la había desplazado de la industria manufacturera Para entrar un poco en contexto Cabe mencionar que la autora era fiel discípula De la activista Margaret Fuller Quien le impuso una educación masculinizada Dándole acceso a los libros Y con ello, el poder de sentirse identificada Más con su sexo opuesto Que con ella misma Cosa que algo refleja perfectamente En el personaje de Josephine Marsh O Joe, hace casi Esto en conjunto con la formación por parte de su madre Que más que un pensamiento de equidad Le transmitió el concepto de hombre como un ser vil Y el hecho de que su padre fuera toda una personalidad de reformismo de la época Que incentivaba la educación igualitaria, la abstinencia alcohólica, la abolición de la esclavitud Movimientos en los que ella misma participaría Eventualmente de forma más activa que su mismo padre Orillaron a Alcott a ser Alcott Pero vamos al tema principal de este video Que es Mujercitas Percibimos solo a una de las cuatro niñas Como la figura liberal de la casa A Joe no parecen gustarle las actividades del hogar Es más, el personaje vive en un constante deseo Por se pide en la guerra de recesión Ya que lo considera la única forma de ser útil Uno de los problemas que percibo en su obra Es que a pesar de la época en que fue escrita Es en extremo cuidadosa En realidad, más que percibirse como una historia Que incentiva la libertad de género A veces la novela parece más la representación de la mujer En la lucha por ser una figura ideal Y aunque específicamente el personaje de Joe Parece saltarse el esquema Termina por casarse y volverse una mujer de casa Como lo vemos en la secuela Hombrecitos Cada episodio expone una moraleja Sobre cómo ser la mujer perfecta De hecho, por muchos años La novela fue juzgada como un texto conservador Que reforzaba los convencionalismos En vez de ser lo contrario A simple vista parecería una tomada de pelo Pero la verdad es que la novela da varias propuestas Por ejemplo, la figura de la madre como jefa de hogar Es algo que no se había visto antes Misma que era en extremo permisiva Cosa que tampoco era muy normal Bajo todo ese sentimentalismo En Amy, Meg y Beth Existía una lucha interna por ser determinadas Beth podría no salir de su cápsula hogareña Pero a final de cuentas Su decisión de no asistir a la escuela Fue respetada por todos Amy se muda a Europa por sus propios méritos Tal vez Meg sea el único miembro Que adquiere un tinte más estable Y qué decir de Joe Es la rompeconvencionalismos en persona Sí, la importancia de esta obra Es que plantea una revolución Muy, muy sutil Algo casi disfrazado Y esta es la mejor forma de hacer revolución Yo soy Fanny Llamas Y siempre diré No leas, deja que las letras escriban en ti Ya me puedo ir de aquí